Gloria a Dios, aleluya, quien vive iglesia, y a su nombre, y a su pueblo, gloria sea el nombre del Señor, le pido que se ponga sobre sus pies, vamos a leer un versículo de la Biblia, y vamos a ir a la Evangelia según Juan, capítulo 14, versículo 16. Gloria sea el nombre del Señor, cuando lo tenga medición fuerte, amén, gloria sea a Dios, lo leeremos solo en el versículo 16, y dice así, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros, para siempre, lo leemos una vez más fuertemente hermanos juntos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros, para siempre, Padre bueno que estás en el cielo, gracias te doy Dios mío Santo, porque estamos aquí Señor, te damos gracias Señor amado, hemos podido Señor adorarte Dios mío Santo, Señor que seas tú hablando hoy, a través de tu Palabra, a nuestras vidas, primeramente Señor a mi vida Señor amado, que tú hables Señor amado, en el nombre de Jesús, que es el Señor Jesucristo, que reconoce tu paz, que esta Palabra Señor toque los corazones, que esta Palabra Señor de gozo al que está triste, que esta Palabra Señor, nos haga Señor reconocer Dios mío Santo, que tú eres el Dios Todopoderoso, habla a nuestras vidas Señor, y que podamos Señor poner en práctica tu Palabra, ponga usted palabras en mi boca Espíritu de Dios, que no sea yo hablando por mi propia cuenta, sino que sea tu Espíritu Santo, hablando a través de mí, Señor te doy gracias por lo que estamos aquí reunidos, gracias, que su Espíritu Santo se mueve en este lugar, gracias Espíritu de Dios, porque estás aquí, podemos sentir tu presencia Dios, podemos sentir Señor, tu Espíritu moviéndose, en medio de ese lugar, Señor gracias te doy, Señor en el nombre de Jesús, que podamos tener esa completa Señor amado Dios, y poner atención a lo que dice tu Palabra, que todo pensamiento Dios mío que viene a nuestra mente, Dios te pido que lo quites en el nombre de Jesús, y que estemos concentrados, y que podamos aprender de ti, gracias te doy Señor, gracias Padre, Hijo Espíritu Santo, amén y amén. Amén, gloria a Dios, puede tomar su asiento, bendito sea el nombre de Jesús, en este día hemos estado hablando acerca de, el tema que nos tocaba era el Espíritu, y estaré hablando acerca del Espíritu Santo en esta tarde, le pido por favor que ponga, que ponga atención por favor, y que pueda usted meditar juntamente conmigo, la Palabra del Señor, si usted tiene la Biblia ahí pues, si usted quiere cerrarla para un momento, solo cuando yo le diga la podemos utilizar, porque muchas veces venimos a este lugar, y mientras el hermano está predicando, nosotros estamos leyendo la Biblia, y he notado mucho, en muchos eso, será que no tenemos tiempo para leer la Biblia cuando estamos en casa, o que solo cuando venimos a este lugar, hablamos, abrimos la Biblia, perdón, Amén, gloria a Dios, por favor pongamos nuestra atención a la Palabra del Señor, hemos leído acerca de un versículo muy conocido que Jesús hablaba con sus discípulos, y es la promesa del Espíritu Santo, usted sabe quien es el Espíritu Santo, muchas veces hemos escuchado del Espíritu Santo, pero a veces en realidad no conocemos al Espíritu Santo, como o que es lo que hace el Espíritu Santo dentro de la iglesia, porque esa es la promesa que Jesús nos dejó, Jesucristo predicó durante tres años y medio, y anduvo con sus discípulos predicando, en todos los lugares, aldeas, pueblos, y Él anduvo enseñando la Palabra, pero llegó un momento que Jesús iba a ser crucificado, llegó un momento en que Jesús iba a cumplir lo que Él había venido a esa tierra, de llegar hacia el hogar del Golgota, donde iba a ser crucificado, pero hermanos amados, Jesús, Él decía a sus discípulos que iba a irse de esta tierra, pero Él nos deja una promesa muy especial, que nunca nos quedaremos solos, aunque usted y yo ya no vemos a Jesús con nuestros propios ojos físicamente, pero está el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, y dice el versículo 16, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el mediador de la unión del creyente con Cristo, es decir, Cristo muere en el creyente por medio del Espíritu, o a través de Él, es una unidad producida por Él en el corazón, y la conciencia de todos aquellos que son de Cristo, entonces, ¿Quiénes tienen al Espíritu Santo? Aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, aquellos que hemos reconocido que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Salvador de toda la humanidad, nosotros tenemos al Espíritu Santo, solo aquellos que confiamos en Dios, y que le hemos entregado nuestra vida a Dios, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, procede del Padre, lo que hemos leído en Juan 14, 16, que dice que Jesús iba a rogar al Padre, para que enviara al Espíritu Santo, ¿Por qué? Porque Jesús ya no iba a estar así, con ese cuerpo literal, que sus discípulos habían visto, sino que Él, ahora iba a ser glorificado, después de su muerte, ya la humanidad no lo podía ver, con sus propios ojos, como lo hacía, cuando Él predicaba, sino que Él estaba en un cuerpo glorificado, pero cuando esto pasara, dice, yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros, para siempre, y es enviado por el Hijo, en Juan 15, 26, lo podemos leer, y dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio, acerca de mí, entonces el Espíritu Santo, es enviado por Jesucristo, cuando Él asciende a los cielos, a través de toda la Biblia, se presenta el Espíritu Santo, como un ser, dotado de inteligencia, sentimientos y voluntad, estas son las, tres dimensiones, integrantes de la personalidad, que posee inteligencia, el Espíritu Santo, posee inteligencia, se comprueba por lo que dijo Jesús, en Juan 14, 26, usted lo puede leer, juntamente conmigo, y dice así, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, en mi nombre, Él nos enseñará, todas las cosas, y os hará, recordar, todo lo que, yo, os he dicho, vemos que el Espíritu Santo, tiene, inteligencia, tiene sentimientos, ¿por qué? porque Él es Dios, el Espíritu Santo, viene, cuando Jesucristo, es ascendido al cielo, y el Padre lo envía, en nombre de Jesucristo, y dice que Él nos enseña, todas las cosas, y os hará, recordar, todo lo que, Jesús ha dicho, todo lo que, en la palabra del Señor, está escrito, sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos, comprender la Biblia, sin el Espíritu Santo, usted y yo, no podemos, aprender de Jesús, si el Espíritu Santo, está dentro de nosotros, aprendemos de Jesús, ¿por qué? porque, la palabra lo dice, que Él nos enseña, y nos hace recordar, todas las cosas, que Jesús hizo, y ponerlas, en práctica, también dice, que el Espíritu Santo, tiene sentimientos, y se, entristece, cuando nosotros, le fallamos a Dios, en Efesios, capítulo 4, versículo 30, nos dice, la Escritura, que, cuando nosotros, fallamos, nosotros, contristamos, al Espíritu Santo, porque dice, y no contristeis, al Espíritu Santo, de Dios, con el cual, fuiste sellados, para el día, de la redención, hemos, todos nosotros, que conocemos a Dios, hemos sido sellados, con el Espíritu Santo, y que significa, el sello del Espíritu Santo, significa, que usted y yo, venimos a ser propiedad, de Dios, que usted viene, a ser hijo de Dios, que usted, viene a integrarse, a la familia de Dios, y que Dios, es su padre, y nosotros, para Él, somos sus hijos, la voluntad decisiva, de la tercera persona, de la Trinidad, queda establecida, en primera de Corintios, capítulo 12, versículo, 11, si usted lo puede leer, ahí en primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, gloria a Dios, gloria, la Biblia dice, pero todas estas cosas, las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo, a cada uno, en particular, como Él quiere, el Espíritu Santo, da dones, usted sabía, que hay dones espirituales, pero, esa es una señal, que el Espíritu Santo, está dentro de nosotros, y, en realidad, yo quiero decirte, que el Espíritu Santo, es real, el Espíritu Santo, es Dios, si el Espíritu Santo, no está dentro de usted, y de mí, no estamos, no tenemos a Dios, en nuestro corazón, si el Espíritu Santo, no se mueve en un lugar, si usted no siente, el Espíritu Santo, dentro de usted, si usted, no siente el llamado, cuando, faltan dos horas, para que empiece el culto, el servicio, aquí en este lugar, si usted no siente, en su corazón, algo que le dice, a las siete, hoy, hay, servicio, de adoración a Dios, tienes que ir, si usted no siente, ese deseo, de venir a la casa de Dios, y adorar a Dios, es porque el Espíritu Santo, no está dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo, viene a nosotros, y nos impulsa, a buscar a Dios, nos impulsa, a someternos a Dios, jóvenes, el Espíritu Santo, nos impulsa, a adorar a Dios, el Espíritu Santo, nos hace sentir, que apartados de Dios, nada podemos hacer, el Espíritu Santo, te hace, sentir, que debes orar, debes buscar a Dios, debes leer la Biblia, debes estudiar la Biblia, debes abrir tu boca, y empezar a adorar a Dios, y de eso se encarga, el Espíritu Santo, en la Biblia, se dan, al Espíritu Santo, distintos nombres, por los cuales, podemos dirigirnos a Él, y conocerlo mejor, como por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 2, la Biblia dice, y la tierra estaba desordenada, y vacía, y las tinieblas estaban, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, se movía, sobre la faz de las aguas, donde se movía, el Espíritu de Dios, sobre la faz de las aguas, porque, porque, la tierra, estaba desordenada, y vacía, y dice que las tinieblas, estaban sobre la faz de la tierra, o del abismo, entonces, el Espíritu de Dios, se movía, sobre la faz de las aguas, es muy importante, reconocerlo, con el nombre, del Espíritu de Dios, pues en este nombre, va implícita, la Deidad, del poder ejecutivo, de la Deidad, lo que acabamos de leer, se le adjudican, operaciones divinas, como las del Creador, su labor, su labor, es coordinar, coordinada, con el Padre, y con el Hijo, a un mismo nivel, de dignidad, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4, dice la Escritura, origen, sea el nombre del Señor, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos, es el mismo, aunque lo conozcamos, por diferentes nombres, aunque la Biblia, por esa, diferentes nombres, pero, Él es Dios, Él es el mismo, cuando nosotros, leemos la Escritura, nos damos cuenta, que el Espíritu, de Dios, genera vida, en Job capítulo 33, versículo 4, encontramos ese versículo, donde nos damos cuenta, que el Espíritu, genera vida, gloria sea el nombre del Señor, Job capítulo 33, versículo 4, dice la Escritura, el Espíritu de Dios, me hizo, y el soplo, del Onipotente, me dio vida, Dios, como dice Job, el Espíritu de Dios, me hizo, y el soplo, del Onipotente, me dio vida, cuando Dios, creó al hombre, dice que Él sopló, y el hombre empezó, a ser un ser viviente, pero también, yo quiero decirte, en este momento, que cuando, el Espíritu Santo, no está dentro de nosotros, significa que Dios, no está en nosotros, y que, si el Espíritu Santo, no está dentro de nosotros, nosotros estamos, muertos espiritualmente, ¿por qué? porque una persona, que no tiene el Espíritu Santo, no tiene temor de Dios, una persona, que no tiene el Espíritu Santo, piensa diferente, ¿por qué? porque está guiado, según los deseos, de la carne, según los pensamientos, de la carne, pero en Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación, hay para los que están, en Cristo, los que ya no andan, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, cuando nosotros, andamos en el Espíritu, es que Dios, en realidad, está con nosotros, gloria sea, en nombre del Señor, quien vive, nosotros encontramos, que el Espíritu Santo, es, el Consolador, el Espíritu Santo, consuela, a todos aquellos, que le hemos abierto, nuestro corazón a Dios, y que hemos reconocido, que Jesucristo, es Dios, en Juan, capítulo 16, versículo 12, si usted puede ir, juntamente conmigo, lo leemos juntos, en Juan, capítulo 16, versículo 12, al 23, dice así, aún tengo muchas cosas, que deciros, pero ahora, no las podéis sobrellevar, pero cuando venga, el Espíritu de verdad, Él nos guiará, toda verdad, porque no hablará, por su propia cuenta, sino que hablará, todo lo que oyere, y os hará saber, las cosas, que habrán de venir, Él me glorificará, porque tomará, de lo mío, y os lo hará saber, todo lo que tiene, el Padre, es mío, por eso dije, que tomará, de lo mío, y os lo hará saber, todavía, un poco, y no me veréis, y de nuevo, un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre, entonces, se dijeron, algunos de sus discípulos, unos a otros, que es esto, que nos dice, todavía, un poco, y no me veréis, y de nuevo, un poco, y me veréis, y por qué, yo voy al Padre, decían pues, que quiere decir, todavía, un poco, no entendemos, lo que habla, Jesús conoció, que querían preguntarle, y les dijo, preguntáis, entre vosotros, acerca de esto, que dije, todavía, un poco, y no me veréis, y de nuevo, un poco, y me veréis, de cierto, de cierto, os digo, que vosotros, lloraréis, y lamentaréis, y el mundo, se alegrará, pero aunque vosotros, estéis tristes, vuestra tristeza, se convertirá, en gozo, la mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado, su hora, pero después, que ha dado a luz, un niño, ya no se acuerda, de la angustia, por el gozo, de que haya nacido, un hombre, en el mundo, también vosotros, ahora tenéis tristeza, pero os volveré, a ver, y se gozará, vuestro corazón, y nadie, os quitará, vuestro gozo, en aquel día, no me preguntaréis, nada, de cierto, de cierto, os digo, que todo, cuanto pidieras, al Padre, en mi nombre, os lo darán, son palabras, las promesas, de Dios, que estaban haciendo, sus discípulos, si usted le, mira el título, que tiene, el capítulo 16, dice, la obra, del Espíritu Santo, que es lo que hace, el Espíritu Santo, dentro de nosotros, porque la iglesia, es necesario, que tengamos, al Espíritu Santo, porque, porque cuando nosotros, venimos a Cristo, a nosotros, se nos van a presentar, diferentes situaciones, difíciles, muchos predicadores, dicen, es que cuando, tú vienes a Cristo, todo es felicidad, pero, en realidad, tenemos el gozo, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, pero, habrá momentos, que tú, tendrás que, tirarte al suelo, y empezar a llorar, habrá momentos, que tú le dirás, a Dios Señor, donde estás, ya no aguanto, no sé si a usted, le ha pasado, pero a mí, me ha pasado, y me ha pasado, muchas veces, pero, siempre hay algo, que me dice, yo estoy contigo, no temas, hay algo, que me dice, que me fortalece, que me consuela, y que me da, esa ayuda, para seguir adelante, el Espíritu Santo, es como nuestro, consolador, consolador, viene del griego, paráclito, y vemos, que el Espíritu Santo, es consolador, a la iglesia, cuando nosotros, vemos, Jesucristo, hablando a sus discípulos, que ellos, estarían tristes, porque, habían visto, morir, a Jesús, en la cruz del Calvario, se habían dado cuenta, que Jesucristo, en realidad, iba, iba a estar, siendo crucificado, entonces, usted, como Jesús, es el líder, de sus discípulos, usted se hubiera, puesto a pensar, también, bueno, y ahora, con el líder, ya no está con nosotros, que será de nosotros, quizás, algunos de nosotros, si hubieran pasado, lo que sus discípulos, pasaron, en ese momento, hubieran dicho, bueno, donde está, el poder de Jesús, como es que, él se va a dejar, colgar en una cruz, que lo golpeen, que lo azoten, y que le quiten la vida, entonces, que será de nosotros, este gozo, que tenemos, que cuando vamos, a los enfermos, y oramos por ellos, ellos son sanados, donde quedará, este gozo, y entonces, los discípulos, se pusieron tristes, ellos estaban tristes, porque Jesús, iba a ser crucificado, pero Jesucristo, le da una promesa, tan especial, y ese Dios, que Dios, nunca los deja solos, Dios, nunca te deja solo, aunque si, sientas, en tu corazón, que ya no puedes, que sientas, en tu corazón, bueno, en realidad, no sé que es lo que pasa, pero siento que ya no aguanto, ya no puedo seguir, jóvenes, aunque digamos nosotros, Señor, donde estás, yo oro, yo clavo, pero en realidad, siento que tú, no me escuchas, siento que tú, estás lejos de mí, yo quiero decirte, que Dios, nunca te abandona, Él siempre está ahí, escuchándote, Él te está, ayudando en todo, pero a veces, nosotros nos desesperamos, y nos, entristecemos, pero, hay una promesa, y es que, esa tristeza, se convierte en gozo, le voy a pedir, que vaya a Hechos, capítulo 2, los discípulos, estaban tristes, habían visto a Jesús, ser colgado, en el madero, en el jolgotá, pero Jesús, le había dicho, que, les enviaría, el consolador, en Hechos, capítulo 2, usted, ve, cuando, Dios, cumple la promesa, y ahí, es donde, nace la iglesia, dice, cuando llegó, el día del Pentecostés, estaban todos, unánimes, juntos, y de repente, vino del cielo, un estruendo, como de un viento, recio, que suplaba, el cual, llenó toda la casa, donde estaban sentados, y se desaparecieron, lenguas repartidas, como de fuego, asentándose, sobre cada uno de ellos, y fueron todos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar, en otras lenguas, según el Espíritu, les daba, que hablase, se cumple, la promesa de Dios, se cumple, la promesa de Jesús, que había hecho, sus discípulos, ahí, ellos empiezan, a tener ese gozo, Jesucristo, les había dicho, que les enviaría, al Consolador, y que la tristeza, se convertiría, en gozo, en ese momento, del capítulo 2, versículo 1, nosotros, empezamos a ver, que el Espíritu Santo, descendió, sobre aquellos, que estaban orando, sobre aquellos, que estaban pidiendo, a Dios, por esa promesa, ¿por qué? ¿por qué le digo esto? porque cuando se lee, el capítulo 1, usted, si usted lo lee, determinamente, usted se dará cuenta, que la, los discípulos, ellos, no llegaron, allá, al Aposento Alto, diciendo, bueno, estamos aquí, hasta que venga, el Espíritu de Dios, vamos a empezar, a buscar a Dios, y si no viene la promesa, entonces, no, no adoramos a Dios, pero, ¿sabe qué? ellos llegaron, y empezaron a orar, ellos empezaron, a buscar, en realidad, a Dios, para que el Espíritu Santo, descendiera, y entonces, en el capítulo 2, vemos que el Espíritu Santo, desciende sobre la iglesia, y eso no lo digo yo, lo dice la palabra, que de repente, vino del cielo, como un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa, donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas, repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, llenos del Espíritu Santo, la vida de los discípulos, desde ese entonces, cambió, la vida de los discípulos, ya no fue la misma, Pedro ya no tenía, esa tristeza, Pedro tenía, un gozo en su vida, que lo hacía, que él hablara, que él gritara, que estaba adorando a Dios, mi hermano, mi hermano Ramón, leía un versículo, que está en Corintios, y dice que, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, usted y yo, somos libres, cuando venimos a Cristo, somos libres, cuando el Espíritu Santo, viene sobre ti, viene sobre mí, tú empiezas a adorar a Dios, tú empiezas a glorificar a Dios, y empiezas a decirle, Padre aquí estoy, empiezas a decirle, Señor aquí estoy, te quiero adorar, te quiero buscar, amo tu presencia, pero por qué, porque el Espíritu Santo, está obrando en tu vida, está obrando en mi vida, y tú, te olvidas del que tienes a la par, te olvidas que diga, el que está a la par, y empiezas a adorar a Dios, eso pasó hoy, cuando vino el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo, viene a la iglesia, no hay vergüenza, de adorar a Dios, cuando el Espíritu Santo, se mueve dentro de nosotros, nosotros, adoramos a Dios, con toda libertad, no sé cuántos de nosotros, muchas veces, nos da vergüenza, adorar a Dios, nos da vergüenza, decir un aleluya, nos da vergüenza, decir un gloria a Dios, nos da vergüenza, cantar a Dios, nos da vergüenza, decir arrodillarnos, y clamar a Dios, nos da vergüenza, venir a ese lugar, y postrarnos, y empezar a adorar a Dios, empezar a buscar, el rostro, de nuestro Señor, Jesucristo, la Biblia dice, que fue, fue algo tremendo, cuando el Espíritu Santo, vino sobre la iglesia, dice que todos, estaban ahí reunidos, como 120, y empezaron, y empezaron a adorar a Dios, con toda libertad, ellos no le dio, vergüenza, de los que estaban ahí, alrededor, ellos no le dio vergüenza, lo que, decían los demás, que estaban ahí, porque, porque había muchas personas, de diferentes lugares, ahí, escuchando, como ellos, adoraban a Dios, y algunos, aquellos, que no conocen a Dios, decían, es que, están locos, están, llenos de monstruos, están, borrachos, y por eso, hacen lo que están haciendo, pero, sabes, ellos, no estaban borrachos, en realidad, ellos, no estaban locos, pero, el mundo, si no, le dice, a todos aquellos, que hablamos de Dios, que estamos locos, porque, porque la Biblia, dice que, la palabra de la cruz, para los que se pierden, es locura, pero, para usted y yo, en ella, nosotros tenemos, la salvación, de nuestros almas, le pido por favor, que vayan a Hechos, capítulo 2, versículo 17, la vida de Pedro, ya no volvió a ser, la misma, la vida de los discípulos, ya no volvió a ser, la misma, ellos, ya no miraban a Jesús, como lo veían antes, hoy Jesús, moraba dentro, de sus vidas, y ellos, empezaron a ser, dirigidos, por el Espíritu Santo, de Dios, entonces, cuando, dice que todos, hablaban acerca, de esto, se levantó, Pedro, poniéndose en pie, dice el versículo 14, y empezó, a alzar su voz, versículo 17, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, sobre toda carne, y vuestros hijos, y vuestras hijas, profetizarán, vuestros jóvenes, verán misiones, y vuestros ancianos, soñarán sueños, y desiertos, sobre mis siervos, y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios, arriba en el cielo, y señales, abajo en la tierra, sangre, y fuego, y vapor, de humo, pero vemos, lo que dice, Pedro, él cita, la escritura, que está en Joel 2, 28, donde Joel, estaba profetizando, esta profecía, Joel, había profetizado, antes, que viniera Jesús, y él decía, que en los últimos días, derramaría, Dios, de su espíritu, sobre todos, sobre toda carne, y que vuestros hijos, y vuestras hijas, profetizarán, vuestros jóvenes, verán misiones, y vuestros ancianos, soñarán sueños, se cumple la profecía, el Espíritu Santo, se derramó, sobre la iglesia, el Espíritu Santo, empoderó, a la iglesia, el Espíritu Santo, le dio valor, a la iglesia, para que ellos, predicaran la palabra, y dice la Biblia, que lo hacían con denuedo, y que en cada reunión, que ellos, se reunían, el Espíritu Santo, se movía, y que sucede, cuando el Espíritu Santo, se mueve, dentro de la iglesia, saben que sucede, sucede en milagros, se ve, el poder de Dios, cuando el Espíritu Santo, se mueve, dentro de la iglesia, el Espíritu Santo, está actuando, está orando, dentro de la iglesia, vemos el poder, de Dios, en la iglesia, hoy en día, muchos dicen, tener al Espíritu Santo, he visto muchas cosas, raras, hoy en día, en realidad, que se ven, y muchas veces, le decimos, que el Espíritu Santo, y en realidad, que hoy en día, se hace de todo, amados hermanos, de la iglesia, y más, de las, pentecostales, nosotros somos, pentecostales, también, pero hay muchas, que, en realidad, han salido muchas cosas, que en la Biblia, no están, pero, hay muchos hombres, que las practican, y dicen, que el Espíritu de Dios, Dios, pero no me voy a, meter mucho en ello, sino, que yo quiero decirte, que cuando el Espíritu Santo, se mueve dentro de la iglesia, cuando el Espíritu Santo, está dentro de ti, nosotros, reconocemos, Él existe, dentro de nosotros, Dios en nosotros, sabemos, que Él está con nosotros, Él es nuestro Consolador, el Espíritu Santo, está aquí, en este lugar, yo no sé, si usted puede sentir, su presencia, pero el Espíritu Santo, está aquí, en este lugar, el Espíritu Santo, no solamente se mueve, cuando usted, habla fuerte, muchas veces dicen, wow, el hermano, si que tiene un sonido, el Espíritu Santo, pero es porque habla fuerte, pero, he visto muchos, hombres de Dios, en realidad, que han sido usados, por Dios, ellos no gritan, pero cuando ellos hablan, usted siente, su corazón, siente que tiene, tiene la opción, del Espíritu Santo, a mí en realidad, me gusta hablar fuerte, porque cada quien, como debemos, como predicamos, pero, a veces también, predico suave, como lo estoy diciendo, en este momento, pero, el Espíritu Santo, está aquí, en este lugar, el Espíritu Santo, se derramó, en Hechos capítulo 2, empieza la iglesia, el Espíritu Santo, empoderó, a la iglesia, a los apóstoles, y sabe por qué, porque cuando, Pedro y Juan, subían a orar, a la hora novena, a las 3 de la tarde, dice que, había un fuego de nacimiento, allá en el templo, la hermosa, el cual no podía caminar, pero, ¿a qué iba Juan y Pedro? ¿a qué iban al templo? ellos, iban a orar, la Biblia dice, que tenían hora de oración, ¿qué hora tenemos nosotros, para orar? ¿cuánto nosotros, en realidad, oramos a Dios? ¿cuánto nosotros, le pedimos a Dios, Señor, lléname más, de ti, quiero conocerte más, ¿sabes por qué? porque, estudiando la Biblia, nosotros aprendemos, de lo que está en la Biblia, pero, cuando nosotros, empezamos a orar, doblamos nuestras rodillas, y empezamos a orar, buscar a Dios, tú vas a sentir, algo dentro de ti, algo que refresca, tu alma, Jesucristo dijo, que, aquellos que, tenemos el Espíritu Santo, de nuestro interior, correrán ríos, de agua viva, refresca, nuestra alma, el Espíritu Santo, pero, muchas veces, nosotros, no hacemos eso, no oramos, muchas veces, nosotros, no vemos, el poder de Dios, hay muchos, hoy en día, que se enfocan, diferentes, las siete cristianos, diferentes, predicadores, muchos se enfocan, mucho, amados hermanos, en diferentes cosas, y predicamos, muchas veces, nosotros, de diferentes, formas, pero, yo quiero decirte, que se nota, cuando el Espíritu Santo, está aliento, cuando el predicador, predica, se nota, el Espíritu Santo, que está dentro de él, se nota, cuando el Espíritu Santo, se está, sobre nosotros, y dice que, ellos se encontraron, con aquel jugo, de nacimiento, pero, ¿sabes qué? Él les pedía, una limosna, pero, él no se había dado cuenta, aún quizás, lo que Pedro, y Juan tenían, ellos tenían, el poder de Dios, Dios mismo, en sus vidas, que dijo Jesús, y estas señales, seguirán, a los que creen, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y sobre los enfermos, pondrán manos, y ellos se sanarán, y entonces, mientras, él le pedía, Pedro le dijo, ¿sabes qué? Nosotros, no tenemos, plata, ni oro, nosotros, no tenemos, cosas materiales, que te podemos ayudar, pero, si tenemos, algo, que es, sobrenatural, algo, que, te puede hacer, mucho mejor, y que le digo, Pedro, no tengo, plata, ni oro, pero, lo que tengo, te doy, en el nombre, de Jesucristo, de Nazaret, levanta, ti anda, cuando nosotros, ya empezamos, a ver toda la historia, en hechos, de la iglesia, primitiva, nosotros, vemos, una iglesia, guiada, por el Espíritu Santo, una iglesia, que no se compara, en este año, 2021, ¿por qué? ¿será, que en realidad, se mueve, el Espíritu Santo, dentro de nosotros? ¿por qué? porque ellos, le daban todo a Dios, entregaban todo a Dios, con todo su corazón, y toda su vida, incompleto, pero nosotros, no, nosotros dejamos, de último a Dios, y queremos, que cuando nosotros, estamos pasando, una circunstancia difícil, nosotros, queremos, que Dios, se obtuve, muy rápidamente, pero si no es así, muchas veces, nosotros no oramos, hay predicadores, que, oran, cinco minutos al día, diez minutos al día, ¿por qué? ¿por qué será? ¿por qué será, que la iglesia, hoy está tan fría? ¿por qué será, que la iglesia, en realidad, amados hermanos, yo puedo decirte, hemos dejado, la oración, hemos dejado, la búsqueda de Dios, simplemente, la pasamos, de criticar, unos como otros, más que aquel, sabe más, o yo sé más, aquel no sabe mucho, y nunca, nosotros, buscamos a Dios, a través de la oración, nosotros, conocemos a Dios, entre más tiempo, nosotros, platiquemos con Dios, porque eso, orar, significa hablar con Dios, es hablar con Dios, tú le explicas, todo lo que está pasando, en tu vida, a Dios, y sabes que, empiezas a dialogar, con Él, pero, ¿por qué? ¿por qué hoy la iglesia, estamos como estamos? ¿por qué? porque no buscamos a Dios, o del Espíritu, cuando el Espíritu Santo, viene sobre nosotros, nos pone ese deseo, que tú oras, y oras, y oras, y oras, y no quieres parar, de orar, y te paras, una hora, y luego, sientes el deseo, nuevamente, de estar arrodillado, pero que la oración, de hoy los cristianos, que tenemos es, Señor, gracias, bendice a mi papá, bendice a mi papá, y ya, amén, hermanos, jóvenes, nosotros tenemos, una promesa grande, toda la iglesia, tiene una promesa grande, y es que el Espíritu Santo, te quiere usar, Dios te quiere usar, joven, hermano, hermano, Dios te quiere usar, pero depende de nosotros, Dios te llama a orar, cuando tú no oras, Dios te despierta, en la madrugada, tú no te levantas a orar, más te arropas con la cobija, y dices, se está haciendo frío, y no oramos, las oraciones, cuando nosotros nos levantamos, de madrugada, y empezamos a orar, cuando no escuchas, ningún ruido, donde solo tú, y Dios, escuchas solamente tu voz, el Espíritu Santo, empieza a actuar en tu vida, el Espíritu Santo, es real, el Espíritu Santo, muchas veces, dice, que solo fue, para la iglesia primitiva, que la llenura del Espíritu Santo, solo fue, para la iglesia primitiva, lo he escuchado, muchas veces, de predicadores, sabes que no, entonces, que estamos haciendo, aquí nosotros, si no tenemos, el Espíritu Santo, una iglesia, que no tiene, el Espíritu Santo, es una iglesia muerta, una iglesia, que no tiene, el Espíritu Santo, es una iglesia, que en realidad, solo viene a pasar el tiempo, una iglesia, que solo viene, a calentar la banca, porque, porque la iglesia, no es, no es este lugar, la iglesia, somos tú, y soy yo, y desde el momento, que nosotros, reconocimos a Dios, como nuestro Salvador, fuimos hallados, con el Espíritu Santo, eso significa, que ya no eres, propiedad del mundo, ya no eres, propiedad de Satanás, joven, tú eres propiedad, del Cristo, de la gloria, tú eres propiedad, de Dios, somos propiedad, del eterno Dios, ya no vamos a hacer, lo que nosotros queremos, ya no vamos a hacer, lo que nosotros, querramos hacer, como lo hacíamos antes, sino que tenemos, un Espíritu, que nos va, haciendo, vivir en santidad, el Espíritu Santo, nos hace, que nosotros, vivamos en santidad, y, amados hermanos, ese es el amor, del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, usted y yo, no podemos ser cambiados, el ser humano, no puede ser cambiado, no puede ser transformado, si no tiene, el Espíritu Santo, de Dios, en Romanos, capítulo 15, versículo, versículo 16, dice, para ser ministro, de Jesucristo, a los gentiles, ministrando, el Evangelio, de Dios, para que los gentiles, les sean ofrenda, agradable, santificada, por el Espíritu Santo, tú y yo, para Dios, somos algo agradable, tú y yo, para Dios, somos algo agradable, nosotros, para Dios, dice que somos, real sacerdocio, somos un pueblo, adquirido por Dios, somos sacerdotes, somos lindas, escogido por Él, que Dios, nos escogió, con su infinita misericordia, ahora iglesia, nosotros, cuando el Espíritu Santo, viene en nuestra vida, nosotros somos cambiados, muchas veces, estamos dentro de la iglesia, pero no hemos sido cambiados, no hemos sido transformados, en realidad, de nuestro corazón, todavía sientes odio, todavía no has perdonado, a aquel que te hizo daño, cuando tú no eras cristiano, o no perdonas a tu papá, no perdonas a tu mamá, pero sabes que, cuando el Espíritu Santo, se mueve dentro de nosotros, nos hace, sentir eso, que debemos de perdonar, porque si nosotros, no perdonamos, Dios, no nos perdona a nosotros, muchas jóvenes, me han dicho, es que yo no puedo cambiar, yo trato la manera, de dejar la droga, trato la manera, de dejar el alcohol, trato la manera, de dejar esto, pero sabes que, me es difícil, me es difícil cambiar, no puedo, he buscado diferentes, métodos, he buscado psicólogos, muchas veces, no sé cuánto de nosotros, en vez de buscar a Jesús, buscamos a psicólogos, no quiero decirte que está mal, está bien, pero muchas veces, dejamos a un lado a Dios, y vamos a buscarle la ayuda, en el hombre, cuando Dios te dice, que tienes un consolador, dentro de tu vida, cuando Dios te dice, que tenemos un consolador, dentro de nuestra vida, que es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, está dentro de la iglesia, ¿el Espíritu Santo, es el mismo, o será que el Espíritu, que nosotros tenemos, ya no es el mismo, de la iglesia primitiva, muchas veces, les preguntaba Dios, Señor, ¿qué está pasando, con la iglesia, hoy en día, será que acaso, el Espíritu, no es el mismo, será que, tú has cambiado, o qué está ocurriendo, en realidad, con la iglesia, sabes que pasa, que nosotros, ya no, no confiamos, completamente en Dios, completamente, ya no buscamos a Dios, venimos a este lugar, venimos a platicar, con los demás, venimos a este lugar, no adoramos a Dios, muchas veces, nos da vergüenza, nos da vergüenza, adorar a Dios, nos da vergüenza, levantar las manos, no quiero decirte yo, decirte, tienes que levantar tus manos, al adorarlo, sino que cada uno, sabe, como adora a Dios, pero sabes que, cuando el Espíritu Santo, se mueve a un lugar, hay libertad, amados hermanos, el Espíritu Santo, nos santifica, el Espíritu Santo, va a permanecer, en la iglesia, hasta que Cristo venga, en cierta ocasión, está un hermano, ayunando, y lleva, unos 30 días, y le está morando a Dios, estaba ayunando, solo por preguntarle, como sería, en realidad, el arrebatamiento, como iba a ser, que de todas partes del mundo, iba a llamar, a sus escogidos, dice el hermano, que, solo él, con los 30 días, yo le habló, y le dijo, sabes que, es muy fácil, solo llamaré al Espíritu Santo, ven a casa, y todos aquellos, que tengan al Espíritu Santo, van a ser transformados, así que, yo hoy en esta tarde, si nosotros sentimos, que le hemos, hemos contristado, al Espíritu de Dios, cuando empecé, empecé hablando, que el Espíritu Santo, se contristece, el Espíritu Santo, es una persona, la tercera persona, de la Trinidad, no significa, que por ser persona, va a tener un cuerpo, sino que, Él es Espíritu, habita dentro de nosotros, Él nos hace sentir, ese gozo, esa alegría, esa paz, dentro de nosotros, muchos me dicen, es que sabes que, yo no tengo paz, como estamos con Dios, en realidad, le estamos abriendo, nuestro corazón a Dios, le hemos pedido, perdón a Dios, le hemos dicho, Señor, sabes que, no encuentro paz, yo no siento, el Espíritu, yo no siento, lo que el hermano, siente, yo no lo siento, pero yo quiero decirte, en esta tarde, que si le pedimos, perdón a Dios, hoy, muchas veces, dicen, no, yo no, yo no le pido, perdón a Dios, yo no estoy bien, todos le fallamos, a Dios, que Dios, nos perdona, Dios, es real, Dios, es poderoso, cuando nosotros, le buscamos, hace un mes, un mes, creo, un mes y medio, sabes, eso pasa cuando nosotros, nos descuidamos, de la oración, descuidamos, como unas dos semanas, en la oración, va a ir a orar, y rápido se ve el cambio, que hay en ti, cuando te dejas de orar, rápidamente se ve, y un día, en la noche, estaba dormido, en medio de un sueño, de repente, miré que me encontraba, en este lugar, miré el lugar lleno, y yo me parecí, por ahí, por donde está el pastor, ahí a ese lado, me recuerdo, que empecé a caminar, para allá, al lado de la puerta, y mientras yo caminaba, me gozaba, tanto, hermanos amados, me recuerdo, bien, miré, claramente, como caminaba, y no, miraba a los lados, y miraba, viviendo en este lugar, y miraba, todos los que estaban, de rodillas, clamando a gran voz, miraba, como eran, llenos del Espíritu Santo, los jóvenes, y yo sonreía, y decía, oh Señor, eres real, miraba la iglesia, de rodillas, adorando a Dios, y clamando a gran voz, y miraba, como derramaba, en su corazón, sus lágrimas, salían, y lloraba, y decía, Señor, tú eres digno, de merecer, en toda gloria, honor, y exaltación, pero yo no miraba, para atrás, solamente al frente, pero sabes, que pasó, cuando llegué, a la mitad, miré a los demás, que se burlaban, de los que estaban, enfrente, miré, que estaban, platicando, con el que tiene, a la par, no quiero decirte, que tú, que estás a la par, estás haciendo eso, solo tú lo sabes, pero yo quiero decirte, lo que yo soñé, miré que, la mitad, para acá, estaba morando, y escuché una voz, que me dijo, las oraciones, están haciendo, que la iglesia, se despierte, escuché claramente, esa voz, y yo seguí caminando, pero cuando llegué ahí, me fijé claramente, y ahora, ¿qué está pasando, con esto? Miré que la iglesia, estaba hablando, que la iglesia, ya no estaba arrodillada, como los demás, para adelante, y cada quien, tenía su teléfono, y estaba en el teléfono, mientras están adorando a Dios, ellos estaban, en el teléfono, y sabes que, me da tanta, me dio, tanto dolor, que yo también, me fui, cuando estaba, más del teléfono, y dejé, todo lo que estaba, está adorando a Dios, sabes que ocurría, que Dios, me hizo sentir, que en esas dos semanas, en vez de estar, orando a Dios, como lo hacía, estaba en mi teléfono, le había puesto, más importancia, a mi teléfono, a las redes sociales, y había descuidado, la oración, con Dios, yo quiero decirte, que la oración, es muy importante, el Espíritu Santo, lo conocemos, no sé, cuánto tú conoces, a Dios, cuántas veces, tú has clamado, a Dios, el Espíritu Santo, es real, pero si tú, no sientes, ese deseo, de buscar a Dios, yo quiero decirte, que adoremos a Dios, los pocos, que estamos aquí, adoremos a Dios, en este momento, y lo hubiera, y lo hubiera, pues lo hubiera, a la iglesia, que, lo hubiera,